Cuando llega la ceremonia de inauguración y entras con el resto de los deportistas españoles en el estadio olímpico, es una experiencia increíble. No lo puedo describir solo con palabras cuando ves el encendido de la llama olímpica. Ya sabes que pase lo que pase en esos juegos, sea cual sea el resultado, estás con los mejores del mundo, es la competición más importante del mundo. Yo creo que ese espíritu competitivo de querer siempre estar midiéndome con otros participantes o con amigos o con rivales, es lo que me ha llevado a competir. Cuando empecé a entrenar siempre tenía claro que el objetivo mío era competir, entonces lo que pasa es que yo nunca pensaba que iba a llegar a donde llega ahora. En ninguna de las competiciones en las que participo no me gusta hablar de objetivos, de resultados como son medallas o marcas. Siempre mi meta es intentar superarme a mí mismo y dar la mejor versión de mí mismo. Cada mundial que pasa las marcas van siendo más exigentes, los rivales y yo mismo cada vez hacemos mejor marca. Estamos todos cerca, muy cerquita en décima y muy contentos de seguir clasificándome para finales en un mundial todavía. Ahora mismo soy mucho más autónomo, que tengo más capacidades y que me veo capaz de hacer cualquier cosa. Para mí mi discapacidad no me impide conseguir todo lo que yo me proponga.